Antes de comenzar la consigna, pásenme el diario. Muy bien. Muy bien, eh. A ver, a ver, a ver, ¿qué hay en ese diario? Errémela Martín un poquito. No me presentó, ¿puedo hablar? No, no, Priscila, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo va? Un gusto recibirte nuevamente. Ahí me habilitó Martín, así que yo no había dicho nada porque, bueno, no quería que... Muy bien, a ver, Leo, ¿qué tiene para mostrar? Escuche. Definiciones. Priscila Orzagasti, apodo, negra, edad... No, quiero que acote, Pri, no puedo acotar, estás censurada. Edad, 27 años. Este es el diario, chicos, aquí lo tengo. Permiso, Jera, eh, mirá, ahí está, Kari. No puedo decir nada. No, nada, nada. La vida en 30 preguntas. No, vamos, le doy las 30, pero yo le voy a contar algunas. Me llegó a mí el dato. Estado civil, soltera. Profesión. Cronista de TV, no nombró Canal 20 Villa María. Y conductora de radio, topísima, nombró la radio. Joby, actuar. Mentira. Muy bien. ¿Qué pasó que estaba hablando? Joby, actuar. Actuar. Yo acá estuve viendo algunas, eh, anoche, estaba viendo. ¿Está analizando? La respuesta, la 7, Martín. A ver. ¿Guarda fotos de amores anteriores? Qué interesante pregunta. Es la pregunta, ¿no? ¿Guarda fotos? No sé quién hace las preguntas. Sí, la verdad que sí. ¿Quién será? Podrían ser más profundos. ¿Guarda fotos de amores anteriores? El diario local le pregunta a Priscila, nuestra movilera, cronista. A lo que ella responde, sí, coma. Hay fotos que no logro borrar. ¡Ja, loca! He roto las empresas, o sea que la ha sido heavy en el momento. Sí, sí, quemado, roto, tirado, basura, todo. Pero no puedo eliminar las digitales. Escuche esto. Sí. No puedo eliminar las digitales y las mentales. O sea que hay dos amores que le han pegado fuerte el corazón. ¿Por qué dos? Puede ser todo de uno mismo, de uno solo. Ah, bueno, fue más heavy todavía. Por acá, la 30. Voy a leer dos más y... O sea, las leyó todas, evidentemente. A todas, a todas. La 30. La 30 es bien política. Para ponerlo en contexto. ¿Para qué le gustaría tener poder? La pregunta amplia de los chicos del regional. Muy expuesta la respuesta de Priscila. Para revivir a Néstor Kirchner. Mira vos. Y aquí yo tengo una duda, Pris, teniendo la protagonista. ¿Esto es para bien o para mal, Pris? Para bien. Ah, bien, bien. Para bien, claro. No, digo, tenía la duda cuando lo estaba hablando en el diario. Ah, y te cuento, y ya con esta cerramos. Si tuviera que calificar a las instituciones públicas, ¿cuánto le pondría a intendente, concejales, justicia política o bombero? Bueno, a intendente, ¿cuánto pensás que le puso, Martín? Cinco. Siete le puso. Igual esto fue hace un tiempo. Bueno, bueno, no importa, no importa. Yo leo lo que dice. Le va bajando de calificación. Mi opinión fue, sí, fue bajando. Fue bajando de calificación. Yo leo lo que dice el diario, chicos. A los concejales, ¿cuánto le puso? Priscila Sagasti, la nota. Le habrá puesto un seis. ¿Eh? Un seis. Muy bien, un seis. A la justicia, ¿cuánto le puso? Un tres. Un cuatro le puso. A la policía, ¿cuánto le puso? Un dos. Un uno. A los bomberos, ¿cuánto le puso? Un nueve. Un diez. Al hospital, ¿cuánto le puso? Un ocho. Un cinco le puso, Martín. Así que... Bueno, pero más o menos pensamos igual con Priscila de todas las instituciones. Algo hay, algo por ahí hay. En el primer caso, yo creo que hay que bajarle un poco la calificación. Sí, sí, sí. Yo le fui bajando después, digamos. Claro. Justo me preguntaron en un momento que después pasaron una serie de cosas que dije, hoy le pondría. Pero bueno, ya lo publicaron recién. Y con esta cierro, chicos, que esto lo voy a guardar porque hay 30 preguntas y toqué cuatro. ¿Usted no sabía que se iba a hacer esto, Pri? No, no lo sabía. Yo hice uno, claro, yo hice uno en el 2015 que está guardado bajo ocho llaves, más o menos. Lo voy a buscar. Porque es más bizarro, mirá. La 23, me gustó. La 23, chicos. ¿Qué cosa les cuesta compartir a Priscila o Sagasti? El final de la respuesta. No nos quemo con el principio. Mi intimidad, estoy de acuerdo. Creo que la intimidad de uno, digamos, uno la comparte con quien quiere. Mi cariño, respondió Pri. Y mi comida, ¿eh? O sea que... No, no hay forma. No sé, loco. De hecho, ha comido muy bien la semana pasada en el marco del Día del Periodista. Sí. En todos lados ha comido junto a Daisy, que está por allí. Tengo buen apetito, soy de buen comer y me cuesta, ¿viste? Han comido mucho. Le saca alguien del plato la comida. Sería como la nueva versión de cabagliato. No, no sé qué onda cabagliato, ¿eh? No sé qué onda cabagliato. ¿Comía mucho? Sí, comía hasta acá. Come. Y come todavía, ¿sí? Ah, bueno. Come todavía. No, yo digo esto, pero no voy a los eventos donde son frecuentes ustedes. Sí, un periodista que se destaca, digamos, por su buen comer y hay una serie de herederos que somos en la que... Serían los... ¿cómo se llama? Los discípulos, digamos. Los discípulos, claro. Los discípulos. Serías como una discípula de cabagliato, ¿eh? Más o menos. Muy bien. ¿Daisy también? Daisy también es de buen comer. Es de buen comer. No tanto como yo, pero disfruta mucho de los agapés. Darío Osteantore. Sí se nota que es de buen comer. Y usted, Martín, parece que usted ahora está en otra onda. No hay más. No voy mucho a los agapés. No. En Sadov comimos mucho. Sí. Sí, hasta helado comimos en Sadov. Todo lo que fue la semana del Día del Periodista se comió mucho. Sí, subimos varios kilos. Y ahora por todo el año nada. Nada. Olídate. Bueno, vamos a comenzar cortito y conciso la columna con Prie el día de hoy. Lo invitamos a Martín también, entendiendo que es un periodista de excelencia aquí en la ciudad de Villa María, para charlar sobre un acontecimiento social, sobre una problemática, sobre un tema que está muy en el tema, en el día a día de la gente. Prie, quiero que lo presentes. Así es, Leo. Bueno, es un tema que ya ha tenido debates por un lado, debates por el otro, que podríamos decir ya el debate hasta acá se llegó, por lo menos hasta hoy. Y lo que vamos a hablar y presentar hoy rápidamente tiene que ver con la jornada que hoy representa y es histórica para la Argentina, que es el debate y la votación en este caso hoy por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina para mujeres y personas que están en gestación. Así que esa es la idea de hablar un poco de lo que va a suceder hoy, lo que va a estar sucediendo en la Cámara de Diputados, Leo, y analizar un poco, no hacer un repaso de los argumentos que ya tuvimos bastante, sino decir qué pasa con lo que se vota hoy, qué pasa si se vota a favor, qué pasa si se vota en contra y qué viene después. Yo me hago una duda, tengo una consulta. Es importante, está bueno que bajemos esta problemática, este tema que se está tratando, porque a veces siento con este tema, que es trascendental, como otros que han pasado en la historia, que muchas veces el común de la gente no sabemos bien de qué se está tratando. O viste que vemos y decimos, pero hay comentarios de la gente que dice, pero están 20 horas y adentro hablando. No sé si están así, digamos. A lo que yo voy, sabemos, entendemos qué es realmente lo que se trata, cuáles son los puntos. Digamos, me parece que esa también es la línea para la gente que está del otro lado. Sí, lo entiende el que evidentemente se preocupa por el tema, digamos, aquel que no le preocupa, no le interesa, no lo va a entender ni le va a importar. Gracias a Dios creo que es mayoría la gente que sí le interesa el tema, porque el debate ha ganado evidentemente la esfera pública. En Twitter veíamos un informe en la jornada de ayer, estuvo en la última semana 1.500.000 comentarios, solamente en la República Argentina el tema del aborto, muy lejos de los otros temas, como el FMI que tuvo alrededor de 700.000 comentarios. Es decir, evidentemente en la esfera pública el debate por la despenalización ha ganado a la sociedad argentina. Tenemos preparado, Leo, un video donde explica cuál es la situación del aborto hoy en la Argentina, si te parece lo podemos ver, para entender un poco qué es lo que se está tratando y lo que va a significar la jornada de hoy. Muy bien, entonces lo compartimos aquí en la mañana. El Congreso lo estableció en 1921 y en 2012 la Corte Suprema ordenó que el Estado debe garantizar el acceso al aborto de manera rápida, accesible y segura. Por eso el Ministerio de Salud de la Nación publicó en 2015 una guía sobre cómo debe realizarse en todos los hospitales y centros de salud del país. Así que hoy, en Argentina, tenés derecho a un aborto legal si el embarazo afecta a tu salud o si es producto de violencia sexual. Salud no quiere decir solamente ausencia de enfermedades. Para la ley argentina, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, incluso económico. Por lo tanto, ante alguna de estas situaciones, cualquier persona tiene derecho a una interrupción legal del embarazo con alguno de los métodos seguros. En condiciones adecuadas, el aborto es un procedimiento sin riesgos. Todos los hospitales y centros de salud, ya sean públicos, privados o de una obra social, están obligados a brindarte todo lo necesario para que puedas abortar, sin importar tu edad, tu identidad de género o tu nacionalidad. Además, los médicos y las médicas deben brindarte información correcta, actualizada y con un lenguaje comprensible sobre todos los métodos seguros y cuál es el más adecuado para vos. Ningún profesional de la salud puede juzgarte, maltratarte ni retrasar la intervención con pedidos innecesarios. En cualquier situación, incluso si estás con un aborto incompleto o un aborto espontáneo, deben atenderte y garantizarte que el proceso se complete de forma segura. En ningún caso, ningún profesional de la salud puede denunciarte. No solo no pueden denunciarte, sino que si lo hacen, están violando el secreto profesional y vos podés denunciarlos. Tienen que respetar tu decisión y no pueden intentar convencerte de nada ni hacer comentarios que te incomoden o intimiden. Además, tenés derecho a estar acompañada por quien quieras en todo el proceso. Para interrumpir el embarazo solo es necesario tu consentimiento, incluso si tu embarazo es producto de violencia sexual. Violencia sexual no es solo una violación. Es cualquier actitud de otra persona vinculada a tu sexualidad que te lleve a hacer algo que vos no quieras. Por ejemplo, que no te permita elegir el método anticonceptivo, que te haga tener relaciones sexuales cuando no tenés ganas o que no quiera usar preservativos. Si fuiste víctima de violencia sexual, para acceder a un aborto solo hace falta una declaración firmada por vos. Es simplemente certificar con tu firma lo que estás diciendo. No necesitas ninguna denuncia judicial ni policial y nadie puede revisarte para comprobarlo ni dudar de lo que decís. No estás obligada a dar ningún tipo de detalle y todo lo que vos digas es confidencial. Sabemos que en algunos hospitales e instituciones pueden tratarte mal o no cumplir con sus obligaciones de atenderte. Pero es importante que sepas que tenés el derecho constitucional a recibir información y acceder a un aborto legal, seguro y gratuito si el embarazo es producto de violencia sexual o afecta tu salud. Para recibir más información o para realizar denuncias sobre maltratos o irregularidades en la atención, podés llamar a la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Porque es nuestro derecho y no queremos que nadie decida sobre nuestros cuerpos, necesitamos que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Si necesitas abortar, no estás sola. Hay muchas organizaciones que pueden ayudarte y acompañarte. Muy bien, aquí estamos entonces en la mañana, un video muy explicativo. Así es, sí, lo seleccionamos justamente porque explica clara y concisamente cómo está el aborto hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre esto que vimos y lo que se está votando hoy en diputados? Leo, tiene que ver con que estas condiciones en el aborto van a ser iguales para todas las personas gestantes hasta las 14 semanas de gestación, es decir, los 3 meses, estamos hablando. Todo esto que nosotros vimos sería aplicable para cualquier persona gestante que quiera interrumpir un embarazo. Lo interesante que está pasando en diputados tiene que ver, que Martín lo está manejando muy bien con el tema de Twitter y está ahí con la información minuto a minuto, tiene que ver con esta posición, el posicionamiento que tienen los diputados, Martín, en cuanto a la votación, ha sido algo que se ha ido definiendo minuto a minuto y que está prácticamente empatado. Sí, hasta hace una semana, o en realidad hasta hace 3 días, la votación estaba 10 o 12 votos a favor de aquellos que están en contra, justamente, y en principio la votación ya está a favor por 2 votos por encima de los que están, no, perdón, estaba 12 votos a favor, claro, de los que estaban en contra de la despenalización. En este momento la votación está 2 votos arriba de quienes están a favor de la despenalización. Es decir, se aprobaría la media sanción. Vamos a aclarar esto, hoy no va a ser ley, hoy va a ser la media sanción, porque luego pasará a la Cámara de Senadores, donde se va a discutir nuevamente el tema. Recordemos que la Cámara de Senadores en general es más conservadora que la Cámara de Diputados por la propia naturaleza de una Cámara y de otra. La Cámara de Diputados representa al pueblo, así lo establece la Constitución Nacional, mientras que la Cámara de Senadores representa a las provincias. En general, las provincias son más conservadoras, porque responden directamente a los gobernadores, la Iglesia tiene mucha presión sobre los gobernadores, sobre los estados, y es muy probable que en el Congreso haya un poco más de resistencia respecto, en el Senado haya un poco más de resistencia respecto a este tema. Pero allí vemos, por ejemplo, la situación por estas horas. Estaría desactualizado por un voto. Supuestamente estaría desactualizado por un voto, pero vamos a tomarlo esto como válido. 121, 120 y 14 indecisos. Por ejemplo, en las últimas horas se ha expresado a favor Ignacio de Mendiguren, hombre del Frente Renovador, ex titular de la Unión Industrial Argentina. También un diputado García de Cambiemos, del PRO, también se ha manifestado a favor. Y en principio se ha dado vuelta lo que parecía imposible hace 3 o 4 días. Ya está arriba la ola verde, como lo llaman en Twitter. Y quedan 14 indecisos todavía. Esto es, aclaremos, en el panorama ideal que se presenten los 257 diputados. Y ahí tenemos también abajo la placa de senadores. Allí vemos, senadores. Bueno, los senadores mucho más contundente la negativa, lo decíamos recién. Claro. Que es una Cámara mucho más conservadora. 29 en contra, 18 a favor y quedan 25 que están no confirmados. Es decir, tiene 11 votos arriba el no. Es decir, tendrá que descontar muchísimo para poder lograr la aprobación. Claro, porque lo que se vota hoy sería darle media sanción. En caso de que se apruebe, pasa a senadores y el escenario que hay en senadores es ese. Es más desalentador para quienes quieren que se apruebe el proyecto. En caso de que la media sanción no se vote, que hoy se vote en contra de la despenalización, ¿qué va a suceder? Este año legislativo no se puede tratar. Pasaría recién para el próximo, pero el próximo los diputados siguen siendo los mismos. Entonces sería más o menos lo mismo. Pasaría recién para 2020. Para que la gente entienda que está en su casa. Del otro lado. Tenemos la plaquita nuevamente, Ire, por ahí para ponerla, para bajarlo más en limpio. Ahí está. Si bien en diputados, si nos basamos en esta placa, tenemos un resultado favorable. El resultado que vale, quiero que la persona que esté en casa entienda. O sea, el resultado de senadores, si es desfavorable, si gana el no, se rechaza. Exactamente. Y ahí sucede lo que decís vos, Pri. Se podría ver el próximo año, pero como se mantiene de igual manera, habría que pensar. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Eso es un escenario posible si nos basamos en esta placa. Exactamente. Para la persona que está del otro lado en casa en este momento, debería ganar diputados y debería salir favorable en senadores también. En general, cuando lo aprueba una cámara, la otra lo termina aprobando, porque hay un efecto arrastre muy fuerte. Yo creo que el debate social por la despenalización ha ganado claramente, digamos. Hay una inmensa mayoría de la población, los artistas. En general hay una inmensa aprobación de esta ley. Y evidentemente va a ser muy difícil al Senado decirle que no al movimiento feminista, que es la gran vencedora de este debate. Está claro que hace 20 años que el movimiento feminista viene trabajando por esto y hoy es su momento cúlmine. Y va a ser, me parece, muy difícil que el Senado pueda decir que no. Hace más de 10 años que se venía presentando el proyecto, Leo. Es la primera vez que se va a tratar. Histórico, porque muchos países del mundo ya lo tienen. Hace 30, 40 años. Entonces, que se esté dando en la Argentina es realmente interesante. Más allá del resultado que se tenga hoy, es un proceso histórico. Y que me parece que también en relación a lo que decía Martín, hay que pensar en cómo esa idea de que los jóvenes, por un lado y por el otro, no más allá de que uno pueda tener su postura, esa idea de que los jóvenes están todo el tiempo con redes sociales, que los jóvenes no se involucran, que la juventud está perdida. Viste que uno escucha mucho de eso. Me parece que queda demostrado que no, porque han sido los jóvenes mucho más del lado a favor de la despenalización, pero también del otro lado, las organizaciones pro y demás que se han manifestado y se han organizado. Y me parece que eso está bueno. Comprobar que todavía los jóvenes, los estudiantes, la gente que se manifiesta, tiene mucho poder en este país y es posible generar el movimiento de las personas ante una causa. Sí, vamos a aclarar una situación que para mí es muy importante. No se está discutiendo aborto sí o aborto no como práctica. Lo que se está discutiendo es si va a ser legal o va a ser clandestino. La clandestinidad y la penalización ha llevado a esta situación. Muchísimas mujeres muertas. Leí una declaración muy interesante de un médico de un hospital que decía, miren, ustedes debatan lo que quieran del aborto, pero las mujeres se me mueren a mí en el hospital. Entonces, evidentemente, la situación ya ha desbordado a los hospitales públicos. Es una realidad. ¿Quiénes son las que mueren en los hospitales públicos? Son las mujeres pobres, está claro. Las mujeres ricas también practican abortos, pero lo hacen en condiciones seguras porque tienen los medios económicos para poder hacerlo. Entonces, lo que se está discutiendo no es el aborto como práctica, sino lo que se está discutiendo es el aborto. Si va a ser legal o va a ser clandestino. Ahí estamos viendo una de las imágenes. En Argentina se producen 450.000 abortos por año. Estos son datos de la CEPAL. O sea, son datos oficiales que tienen que ver, claro, con esa cantidad que se producen y aproximadamente 40 mujeres mueren por año en la Argentina por la realización de abortos. En su mayoría, obvio, tiene que ver con el nivel socioeconómico también. Muy bien. ¿Nos queda algo pendiente, chicos? Y nos queda decir que la votación seguramente va a ser 7, 8 de la mañana, es decir, de mañana. A las 11 de la mañana comenzaba. Sí, siempre se va a demorar. Seguramente hay cuestiones de privilegio en la cual los diputados empiezan a hablar antes de que inicie la sesión, formalmente. Así que seguramente vamos a tener unas 20 horas de debate por lo menos. Y lo que sí se está trabajando muchísimo, Leo, es en Plaza de Mayo también se está trabajando con el tema de los enfrentamientos porque va a haber gente de los dos lados. Las organizaciones PROVIDE, las organizaciones, el movimiento feminista también va a estar presente. Miren este mapa, muy interesante. Los países en verde son aquellos que ya han legalizado el aborto. Por ejemplo, países muy católicos como España, Italia, también están despenalizados. Bueno, vemos que la mayoría es verde, quedan algunos países todavía que no han legalizado esta práctica. Bueno, recientemente estuvo Irlanda, no sé si ese mapa está actualizado con Irlanda, que fue hace muy poquito nada más y ahí veíamos en el mapa. Todo lo que se veía verde, el aborto sin restricción, o sea, podés hacerlo hasta cierto punto de la gestación sin ningún tipo de, sin importar la razón. Después veíamos Argentina, que estaba en amarillo, para preservar la salud y en otros países donde también se puede hacer por razones socioeconómicas. Acá en la Argentina no, pero por ejemplo en otros países, por ejemplo en Bolivia, vos no tenés plata para llevar a cabo la mantención de tu hijo, si no podés mantenerlo, es una razón válida para abortar en Argentina, tiene que ver con la preservación de la salud y después, bueno, en otros países donde solamente es permitido en el caso de salvar la vida de la mujer, que corre riesgo, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. La verdad, un tema que lo queríamos charlar aquí en la mañana. Así que el agradecimiento a ustedes, principalmente por acompañarnos y por poder tocar este tema que sin lugar a dudas en el entracurso de la semana vamos a tener noticias y novedades al respecto. Seguramente, Leo, mañana va a ser la definición, la mañana vamos a tener, porque va a ser desde el mediodía de hoy, toda la tarde, toda la noche, hasta la madrugada y ver qué sucede con este planteo histórico del movimiento de mujeres que se viene organizando en la Argentina hace muchos, muchos años, que viene con este pedido tan importante y tan icónico y que hace que tantos pensamientos disímiles se encuentren y confluyan y me parece que ya lo histórico es que se haya podido dar este debate y que la Argentina es un país que, en cuanto a Latinoamérica, viene muy avanzado atrás de otros, pero me parece increíble que en la democracia se pueda dar este debate, ¿no? Muy bien, ¿eh? Gracias, Pri, gracias, Martín. De nada, Leo. Me decía ayer, por último, Dora Barrancos, una histórica militante del movimiento feminista. En el año 96 solamente fueron 25 mujeres a reclamar la legalización del aborto. Hace 22 años. Imagínense lo que ha pasado todo este proceso hasta llegar al año 2018. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema sin lugar a dudas, ¿eh? Aquí la columna con Priscila Usagasti en la mañana. Lo presentó Controles del Interior. Un abrazo a los amigos de Controles del Interior. Bienvenidos también a esta linda mañana. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 20 horas, los días sábados de 8 a 12 horas y los feriados de 9 a 12 horas, ¿eh? Atención personalizada para que viajes tranquilo y seguro. Te esperamos en San Juan, 2275. Casa Esquina, Ruta Pesada. Teléfono 0353 454 83 92. En Villa María, Controles del Interior, Centro de Revisión Vehicular.